Las mujeres que están buenas nosotros las controlamos, tigueres que son capos, respeto tienen que danos. La vida de nosotros explota lo que nos buscamos, no me hable de tirapinta en esa área no chanceamos. Y que ustedes creen que con ese flow van a llegarnos, háganle una bullita al equipito de Boque Piano. Nosotros lo que usamos, vainas, achi, ferragamos, tú con esa pinta rara la mangatón de lo haitíamos. A mi cuenta de banco ya no le cabe más dinero, eso normal es la cuenta de un mirasolero. No salgas de tu casa que te cae un aguacero, yo estoy gente de rapa y tú llorando a nalga juega. Cuando salgo a la tenida todo el mundo queda mirando, en la discoteca más de 300 mil explotan. Las mujeres que tú quieras, las de tú me están baqueando y tú con esa coronita la mano te está quemando. Álvaro, que lo que, Miguelito Kitsua. Tengo más mujeres que cabello en la cabeza, una de ellas recortadas que es así no cojo esa. Soy tigueres del agua, que un huevón de los diutos es así, yo rolo un filiprendo, eso a ti no te interesa. No hables que tú tienes cuarto, tengo seis habitaciones, ando sin depositar encima como tres melones. Tú quieres llegarme a mí, sigue haciéndote ilusiones, lo que pasa es que a tu ritmo le faltan estos sazones. Con dinero es que yo grego, con dinero es que me muevo, burlado en la discoteca con la pack y flow nuevo. Todos tienen que mírame, incluyendo hasta los ciegos, no me hablen de fronteo, que tú te dejo lo quiero. Estamos rechazando firma, estamos esperando la zona y soy mejor, no soy peor, lo contrario de vapor. En el CD controlo yo y en costo controla Ronnie, ustedes son paqueteros y en verdad le faltan. A las mujeres que tenemos todas las quieren tener, si te pasas con mi coro fácil te la vas a beber. Mi cartera está cansada de flotar tantas mujeres, si antes me sentía mal ahora me siento como él. Lo que no tengo es cuarto, money, cash y tarjeta, 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 aquí no se hace paquete, se gasta pa' peleta, cuarto, money, cash y tarjeta, cuarto, money, cash y tarjeta, cuarto, money, cash y tarjeta. Te voy a contratar pa' que me la ve la G-F, está alta mi cuenta, mujeres tengo como 40, flotaros sin tener que bajar pa' la compraventa, fanáticos futrados yo tengo como 50, pero da muy tiempito Jay-Z me va a hacer 60. A sus mujeres las estoy poniendo en uno más tres, vayan cambiando el fruta medio atrasado como el V3, yo siempre ando de vitrina, eres tú que no me cree, es que en esto soy un gantel como el Torquera Beltrán. Te gusta como machuco, es instrumental, porque yo si se coge lo difícil montas igual que este loco, la peru y el busero los sofocos, y en mi barrio no hay mujer que no me llegao el tonto. Cuando subo a la tarima que el mundo se queda loco, las mujeres de los diggeres sin querer las sofoco, el que esté contrapirando vice va a comer los mocos, y la única opción va a ser Miguel, dame una foto. Miguel, dame una foto, dame una foto. Dame una foto. Las mujeres que tenemos todas las quieren tener, eres tú que no me cree, si te pasas con mi coro fácil te la vas a beber, eres tú que no me cree, mi cartera está cansada de flotar tanta mujer, eres tú que no me cree, que antes me sentía mal ahora me siento como es, eres tú que no me cree. Yo tengo el cuarto, moni, cash y tarjeta, cuarto moni, cash y tarjeta, cuarto moni, cash y tarjeta, aquino se hace paquete, se gana de papeleta, cuarto moni, cash y tarjeta, cuarto moni, cash y tarjeta. Cuarto, money, cash y tarjeta Te voy a contratar pa' que me lave la jipeta Que lo que Miguelito Quizuá Prospecto produciendo Crono Estudio Esa es la vuelta Pandasa que lo que DJ Tommy DJ Angelo DJ Polanco Dame luz DJ Koki Que lo que Bajamos en esta vuelta fuerte Yeah 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 Diablo De Baratel Instrumentalcito Es